Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí un ratito con nosotros y gracias Incide por la organización, por esta fantástica organización del evento. Y gracias a todos los que estéis por streaming, que sois muchos. Yo la verdad que me voy a remar un poquito. Quería haceros una pregunta. Quería empezar la charla haciéndose una pregunta. Así, con sinceridad, a mano alzada. A ver, decidme quién se ha leído las bases generales de asistencia al Incide. ¿Quién se las ha leído? ¿Uno? ¿Ya somos dos? ¿Nadie más? Bueno, por streaming podéis levantar la mano porque os veo por la cámara del portátil. O sea, que podéis levantar la mano. Bueno, pues al que se la ha leído y a los que no, deciros que dentro de las bases generales tenéis un apartado que es de protección de datos de carácter personal. Tened en cuenta que habéis entregado datos de carácter personal para inscribiros en el Incide, ¿vale? En el Cibercamp, mejor dicho. Y ahí también se recoge los derechos que tenéis sobre esos datos que habéis entregado de forma voluntaria. Tenéis varios derechos. El derecho de acceso, el de borrado, el de modificación, el de portabilidad y el de limitación del tratamiento. O sea, que seamos conscientes de que hemos entregado esos datos y tenéis esos derechos. Pues sobre eso vamos a hablar aquí. Vamos a hablar en los entornos IoT, en los que a veces entregamos esos datos, pero de forma más involuntaria. Así que, bueno, vamos a ello. Transformación digital. Seguramente no digo nada nuevo. Ha habido ponencias muy brillantes esta mañana, sobre todo respecto del tema de la transformación digital, el tema de los cambios tecnológicos. Yo simplemente deciros, evidentemente, de acuerdo a bastantes analistas, se prevé que los cambios tecnológicos en los próximos tres años son claves, ¿de acuerdo? Así que deciros simplemente que evidentemente estos cambios van a traer nuevas oportunidades, nuevas oportunidades de negocio y también evidentemente riesgos que hay que gestionar de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Yo simplemente mencionaros dos de ellos, que por ejemplo, puedo deciros alguno, como por ejemplo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en los últimos tiempos pues está saltando lo de lo que es el entorno empresarial al entorno casi del hogar, ¿no? Ya tenemos esos interfaces vocales que podemos tener en casa y hacer uso de esa inteligencia artificial pues para cambiar la película, hacer una llamada o consultar el saldo, ¿no? Y otro de esos paradigmas que también está cambiando pues cómo vivimos o cómo trabajamos es el IoT, ¿no? De tal manera que vamos a empezar a dar conectividad a dispositivos que hasta ahora no lo tenían, ¿vale? Esos cambios tecnológicos nos van a introducir un montón de datos, ¿no? Que si casi me permitís en términos valencianos podríamos decir una mascleta de datos, ¿no? Un montón de datos. Ahí tenéis diferentes datos que podemos sacar sobre todo fruto de la digitalización de entornos que hasta ahora eran analógicos. En muchos de esos entornos, por ejemplo, como los coches, que eran analógicos van a empezar a generar un montón de conectividad, ¿de acuerdo? Un montón de datos, ¿vale? Por supuesto, plataformas como IoT que también las van a generar y, cómo no, los interfaces humanos con las tecnologías que estamos interactuando diariamente, ¿vale? Y si hasta ahora pues teníamos una oleada considerable de datos, ¿vale? Pues ahora nos llega un tsunami, ¿no? La hiperconectividad, ese 5G que nos va a poder permitir tener pues grandes anchos de banda de tal manera que, por ejemplo, para que os hagáis una idea pues si en el 4G descargamos una película en cuestión de minutos una película de 3D, por ejemplo pues, por ejemplo, en el caso del 5G estaríamos hablando de, pues, casi de segundos, ¿no? Y también otra característica muy importante para los temas de IoT son la latencia. Aquí estaríamos, por ejemplo, hablando de latencias de entre 1 y 5 milisegundos lo cual casi es, prácticamente es instantáneo, ¿no? Y para, por ejemplo, casos de uso como el coche conectado en el cual se requiere una instantaneidad pues es muy relevante o por ejemplo, como en el caso de este año en el Mobile World Congress se hizo una operación de cirugía pues de forma remota con tecnología 5G. Son escenarios de caso de uso en IoT que son muy relevantes. Y esto nos lleva a lo que llamo yo el triángulo virtuoso. Al final, tú tienes un triángulo virtuoso, tienes ahí el IoT como gran generador de datos, ¿de acuerdo? Toda la sensorización que nos va a poder emitir generar esos datos. Luego tienes, por otro lado, el Big Data que va a ser ese elemento que nos va a poder permitir capturar esa información, normalizar esa información y ponerla a disposición de que podamos tomar decisiones. Y luego también tendríamos esa capa de inteligencia artificial que es ese elemento que nos va a poder permitir tomar decisiones sobre esos datos. O dicho de otra manera, incluir toda esa información que capturamos en los procesos de toma de decisiones de las empresas o de las organizaciones. Y, por ejemplo, de cara a hablar de IoT está pensando de riesgos y cumplimiento normativo pensar en un caso de uso. ¿Y qué mejor en Valencia que hablar de ciudades conectadas o ciudades inteligentes? Al final, Valencia es una referencia nacional e internacional en el tema de ciudades conectadas. Al final, en la ciudad conectada vas a tener una sensorización que puede ser de agua, puede ser de residuos, puede ser de tráfico, vas a tener una capa de conectividad, una capa de red, ¿vale? Y vas a tener un agregador en el que vas a tener la información. Ese tramo podríamos decir que es la parte conectada de la ciudad, ¿vale? Y luego tendrías la parte de, por decirlo, sin inteligencia o que sería el procesamiento avanzado de esa información y, por tanto, ahí los procesos incluyes automatismos o toma decisiones sobre esa información. Y antes de hablar de riesgos, siempre digo, bueno, pues vamos a hablar un poco de la parte beneficiosa, porque al final, siempre, evidentemente, en todas estas tecnologías, evidentemente, hay que hablar en positivo de estas tecnologías, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso de las actividades conectadas, pues los beneficios son bastante evidentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ciudadanos conectados, como somos todos nosotros, ¿de acuerdo? Pues a la hora de hacer operaciones telemáticas con las diferentes entidades, pues tenemos unos tiempos de ahorro que veis ahí que son bastante significativos, ¿no? Por supuesto, la gestión de aguas, gestión de residuos o incluso iluminación, pues dependiendo de la fuente que leas y dependiendo de los analistas que cojas, pues tienes unos ahorros del 30, 40 o 50% con todas las partidas, ¿no? Y, por supuesto, pues si hay un caso de uso claro que tenemos todos en la cabeza, pues es el del tráfico, ¿no? Esa sensorización que nos va a poder permitir una regulación más inteligente del tráfico e incluso el aparcamiento, ¿vale? Pero como decíamos al principio, todo evidentemente tiene sus riesgos, lo cual no quiere decir que sea una componente negativo, simplemente son unos riesgos que tenemos que gestionar, ¿vale? Y los riesgos tecnológicos según el cuadrante que veis del World Economic Forum, ahí veis la probabilidad y de impacto, pues veis que los riesgos tecnológicos están bastante rápidos a la derecha, de hecho son los que más crecen y si no me fallo un poco la visión, pues son los que están detrás en probabilidad y impacto detrás de los desastres naturales. Así que parece que los riesgos tecnológicos es algo que nos tenemos que tomar en serio, ¿vale? Y para que veamos un... Para que... Estoy apuntando mal, para que veamos que los riesgos son reales, estaba pensando, digo, bueno, en el caso, por ejemplo, de las ciudades conectadas que lo estábamos un poco trayendo a lo largo de la charla, pues intentar ponernos algunos ejemplos de estos riesgos que son reales, ¿vale? Sacados de... Estos son boletines del INCIBE, ¿de acuerdo? Uno es, por ejemplo, en el Atlanta, en el cual, pues, un tercio de las aplicaciones que se utilizan en la ciudad pues fueron intervenidas por un ransomware, ¿de acuerdo? Y de ese tercio, el 30% eran de aplicaciones críticas como, por ejemplo, a la justicia o la policía, ¿de acuerdo? Apenas se pedía un rescate con muy buen criterio ese rescate no se pagó y, bueno, pues en este caso se perdió la información de la policía durante bastante tiempo, ¿de acuerdo? Uno más asociado con la privacidad sería este, ¿no? En el caso, bueno, pues típico caso en el que tienes un endpoint con una vulnerabilidad, se accede por un ciberdelincuente desde el exterior, se hace con el equipo, empieza a hacer una escala de privilegios y movimientos laterales y acaba yendo a la base de datos, ¿no? Y hay una fuga de información de una base de datos con registros médicos de 1.5 millones de personas incluido para un poco más INRI, pues incluido con el tema del primer ministro de Singapur, ¿vale? Y otra, pues parecida a la primera, en este caso es de videovigilancia en Washington, pues días antes de la de la investidura, perdón, de Donald Trump en el que también sucedió con ransomware intervino en las diferentes cámaras de videovigilancia en Washington y bueno, pues el mismo proceso, hubo una pérdida de servicio y bueno, se ha recuperado con la correspondiente pérdida de información, ¿vale? O sea que sí, sí que parece claro que por lo menos tanto en la parte tecnológica general como en el parte IoT pues tenemos obviamente unos beneficios y unos riesgos que hay que gestionar, ¿vale? Pero ahora iríamos a ver cómo gestionamos estos riesgos, ¿no? Sin ponerme aquí muy académico, al final los riesgos vas a tener una amenaza, ¿de acuerdo? Una amenaza que explota una vulnerabilidad que afecta un activo y tiene un impacto, ¿vale? Es un poco la cadena canónica por decirlo, ¿no? Y en ese impacto le añades la probabilidad y ya tienes el riesgo, ahí tienes el riesgo, ¿vale? Es un poco a la forma más académica y luego la gestión de riesgos la hacemos o bien analizamos esos riesgos o tratamos esos riesgos y tratamos esos riesgos, pues lo analizamos y los tratamos, ¿vale? Y hablando en términos de riesgos, pues los riesgos pueden ser del índole no solo son tecnológicos, de hecho no solo son tecnológicos, tú puedes tener riesgos financieros, riesgos reputacionales, riesgos económicos de muchos tipos, ¿de acuerdo? Y de hecho hay diferentes mejores prácticas, best practice o frameworks para gestionar diferentes tipos de riesgos, ¿vale? Y luego entraríamos en los propios de los sistemas de información, ¿vale? Y lo de los sistemas de información, ahí tenemos como dos bloques, el de los riesgos asociados a la ciberseguridad y los riesgos asociados a la privacidad, ¿vale? Que a veces confluyen y a veces como que friccionan, Porque los riesgos asociados a la ciberseguridad son los riesgos más en línea con la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de datos y sistemas, ¿de acuerdo? Mientras que la parte de privacidad está más asociada al ciclo un poco de vida del dato, ¿no? Y sí que es cierto que a veces esos riesgos confluyen, como en el caso de la confidencialidad del dato, pero hay veces que no, hay veces que no confluyen dado que, por ejemplo, a veces necesitamos ciertas capacidades de acceso a información que chocan con la privacidad, ¿no? De hecho, podríamos incluso decir que la ciberseguridad pues se basa o tiene como importante eje acumular información para poder destilar a partir de inteligencia, lo cual a veces eso se choca un poco o fricciona con la privacidad, ¿no? Pero ahí tenemos nuestras amigas las regulaciones como el GDPR que nos ayuda a regular y equilibrar esa balanza, ¿vale? Bueno, hasta aquí hemos visto un poco el panorama, hemos visto a lo que nos enfrentamos, hemos visto que tenemos riesgos y hemos visto más o menos que tenemos ciertas herramientas para gestionar los riesgos y los dos bloques de tipo de riesgo que tenemos, Ahora vamos a hacer un pequeño repaso en esos bloques, ¿no? En el bloque de la ciberseguridad, perdón, los riesgos de ciberseguridad quería un poco visualizar el ejemplo del escenario de IoT, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un esquema horizontal de IoT en el que tenemos en el lado izquierdo tenemos la parte de sensorización, es decir, la parte en la que se une en estos escenarios se une la seguridad virtual o la seguridad lógica se une con la seguridad física, ¿de acuerdo? sistemas, sensorización como por ejemplo Smart Cities como he comentado antes la iluminación, el agua, los residuos, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego ahí tienes la parte de comunicaciones que liga esos dispositivos con los concentradores de información, ¿vale? Y luego tendríamos más la parte de procesamiento de información y correspondiente toma de decisiones, ¿no? Se podría decir que la parte más de la izquierda está más asociada a los problemas intrínsecos de IoT teniendo en cuenta que seguramente visto así en un esquema no es excesivamente nuevo pero teniendo en cuenta que la fragmentación de dispositivos y protocolos que tenemos en esa región es muy amplia y por tanto es entre comillas entre comillas sencilla pues poder afectar ese tipo de dispositivos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la parte de la derecha que tenemos la seguridad tradicional o la seguridad un poco asociada a la parte TI, ¿no? En esto podemos decir que en ese lado tenemos la seguridad de dispositivos y conectividad, en esta parte la de datos y amenazas y por supuesto nuestras amigas las regulaciones y el riesgo lo tenemos transversal a todos los equipos, ¿vale? En el tema de riesgos en ciberseguridad pues en IoT podríamos identificar básicamente esos tres que al final si os dais cuenta son riesgos no son riesgos nuevos son riesgos que ya manejamos en el mundo IT pero en este caso trasladamos al mundo IoT ¿de acuerdo? Por ejemplo en el tema de la identificación de dispositivos identificación de dispositivos entre las plataformas y las plataformas con los dispositivos esto incluso pasa en el mundo IT actualmente porque la identidad es un eje que ahora mismo se está trabajando mucho pero en el mundo IoT pues imaginaros lo clave que es tener identificados los diferentes dispositivos que tenemos en esa sensibilización que comentábamos antes ¿vale? El segundo eje pues el eje de la visibilidad y la monitorización de seguridad parece clave si en el mundo IT estamos hablando de Sado IT pues imaginaros en el mundo IoT pues lo mismo es que es equivalente que sea el Sado IoT ¿no? Tenemos que tener visibilidad de los dispositivos que tenemos que están haciendo lo que toca lo que toca y para eso tenemos ese eje ¿vale? Y el otro teníamos el seguridad extremo-extremo ¿vale? Es un poco ahí tener esa seguridad tener esa capacidad de poder medir que los dispositivos hacen lo que hacen la red funciona como funciona y la plataforma pues hace su labor y por tanto es auditable extremo-extremo ¿vale? Y la parte del dato pues los tres conocidos que son la disponibilidad que el dato esté disponible para todo aquel que tenga derecho a acceder el tema de la integridad que solo sea cambiable el dato por aquel que lo tiene que cambiar y el tema de la confidencialidad ¿vale? Hasta aquí la parte de los riesgos asociados a la ciberseguridad Si nos vamos en el término de la privacidad y cumplimiento normativo aquí en esta parte quería explicaros el tema de de la regulación ¿no? Porque es cuando la regulación algunos se llevarán un poco y decir madre de menú tostón Pero lo que os digo es y claro poní un ejemplo y digo bueno ¿cómo explicamos esto? Porque esto en el mundo físico se entiende muy bien seguramente algunos ve, está viendo este coche y esto se piensa que es del Pleistoceno pero esto es de hace 50-60 años ¿eh? Tampoco demasiado ¿vale? Antaño pues se viajaba así los coches y los coches se viajaba como se viajaba ¿de acuerdo? Ahí había cinturón de seguridad y el cinturón que había es el del pantalón de cada uno y poco más ¿de acuerdo? Ahí los niños viajaban donde viajaban cada uno se colocaba de alguna manera ¿vale? A partir de ahí pues la industria de automoción puso mucho esfuerzo en que los coches fueran más potentes tuvieran más velocidad y fueran bastante más rápido ¿qué ocurrió? Pues evidentemente que los grados de mortalidad pues se dispararon ¿vale? Y a partir de ahí pues la industria de automoción tuvo que empezar a hacer sus análisis de riesgos al final si tú decías por ejemplo si en un coche le voy a aumentar la potencia y voy a aumentar muchas más las capacidades pues tienes que hacer tu análisis de riesgos para poder poner contramedidas que llevaran los riesgos a unos niveles razonables ¿no? Y a partir de ahí aparecen los ABS aparecen los cinturones los diferentes asientos aparecen los sistemas de ayuda a la conducción aparecen todos esos sistemas para llevar los riesgos a puntos razonables ¿vale? O sea que y a partir de ahí la industria de automoción también incorpora un concepto clave que es la seguridad por defecto y la seguridad incorporado como feature de hecho hay muchas marcas que vosotros seguro tenéis en mente que utilizaban la seguridad como plus a la hora de vender a la hora de vender sus coches ¿no? Con lo cual ahí la regulación es un ejemplo claro de cómo ayuda a la industria ¿vale? Y otro punto también interesante es el tema de la paradoja de la privacidad Aquí si hacemos referencia un poco aquí esto está sacando unos datos de la Fundación Telefónica un estudio que hace la Fundación Telefónica y yo estoy seguro que si os vuelvo a hacer la pregunta a todos vosotros y os digo ¿os preocupa que os roben las fotos? tal hostia todo Dios levanta la mano Pero simplemente sí que es cierto que la verdad es que luego no nos ocupa del todo o sea esto es un poco esquizofrénico o la paradoja de la privacidad es decir sí nos preocupa cuando nos preguntan pero realmente nos ocupamos relativamente ¿no? porque realmente compartimos fotos con redes sociales y demás ¿vale? y eso es importante que lo tengamos en mente ¿vale? aterrizando estos temas a los escenarios de IoT quería hacer mención a cinco consideraciones básicas que hay que tener en términos de privacidad para los entornos IoT ¿no? el primero es el de flujo de información si tenéis en mente por ejemplo un escenario de IoT imaginaros la información que se genera desde la parte izquierda que habéis visto de un esquema de un sensor de agua de un sensor de residuos de tráfico hasta que eso se procesa y hasta que se tome una decisión sobre ese dato por la cantidad de dispositivos y sistemas que pasan ¿no? una evaluación de impacto que nos permita saber quién tiene que manejar esa información y definir muy bien esos roles el segundo paso iríamos a las bases de legitimación adecuadas que es un término más técnico pero al final de lo que se trata es que acceda al dato solo aquel que tiene acceso o que se le ha dado permiso por el propietario de los datos ¿de acuerdo? o sea nosotros como propietario de los datos como comentábamos antes a la hora de hacer el registro a Cibercam pues hemos entregado unos datos y somos propietarios de esos datos y hemos dado permiso para que se hagan unas cosas sobre esos datos ¿vale? pues esas son las bases de legitimación adecuadas luego también tenemos que tener la decisión informada o el consentimiento informado tenemos que tener diferentes interfaces o tenemos que dotar diferentes interfaces con los propietarios de los datos para que puedan gestionar esa información y puedan hacer uso de esos derechos ¿vale? porque todos tenemos derechos sobre esos datos ¿vale? cuarta consideración en estos entornos pues hacer aplicar e implementar las diferentes medidas técnicas que se deriven de la evaluación de impacto en protección de datos o de los análisis de riesgos como por ejemplo puede ser la pseudo-anonimización que es la eliminación de datos o sea eliminar los datos de carácter personal de los datos que se procesan por el dispositivo en este caso IoT ¿vale? y luego por último los temas de auditoría y cumplimiento normativo para ver que cumplimos las ciertas normas ¿vale? y esto me permite un poco enlazar con lo siguiente hay una actividad muy efervescente muy creciente en los entornos IoT ¿de acuerdo? por la cantidad de escenarios que se están dando hay una actividad muy importante regulatoria ¿vale? yo lo he definido en dos bloques un primer bloque que llamaríamos mejores prácticas hoy os he puesto diferentes documentos que yo recomiendo la lectura ¿vale? son documentos bastante ligeritos de leer o sea no son de mil y pico páginas ¿vale? así que este es el primero es el número del NIS que es bastante relevante en cuanto a consideraciones de privacidad y consideraciones de seguridad el segundo es del National Cyber Security Center Dukat en relación a consideraciones en el ámbito residencial del IoT y luego hay dos he puesto dos del ENISE pero realmente tiene varias de hecho esta semana ha publicado una respecto al coche conectado ha publicado otra respecto al tema de puertos realmente interesante ahí he puesto simplemente referencia a una sobre los temas de la industria 4.0 y la relación con el IoT y también he puesto una en referencia a las consideraciones de seguridad de desarrollo seguro ¿de acuerdo? pero vamos os recomiendo porque son guías muy verticalizadas muy tematizadas y francamente interesantes ¿vale? y luego nos moveríamos al entorno de las normativas ¿vale? regulaciones normativas que aplicarían en entornos IoT ¿vale? ahí tenemos varias genéricas que le iremos revisando brevemente ahora durante este tiempo y luego tenemos una donde quería hacer especial mención una especificación técnica del ETSI la 103 y 145 que es una especificación técnica que recoge diferentes requisitos de seguridad en el ámbito del IoT residencial ¿vale? es especialmente relevante porque esta especificación técnica asienta las bases de los perdón futuros procesos de certificación ¿vale? porque hay bastante actividad normativa por un lado y también de certificación de tal manera que sepamos que esos dispositivos pues están certificados y por tanto son lo que dicen ser y hacen lo que tienen que hacer ¿de acuerdo? esta normativa recoge diferentes requerimientos como por ejemplo que todos los dispositivos no tengan password por defecto o por ejemplo que los proveedores pues tengan sus canales adecuados para establecer la comunicación de vulnerabilidades ¿vale? haciendo un breve recorrido por estas normativas en la parte de la protección de datos por ejemplo en el caso Smart Cities hay hago referencia a una guía de las administraciones públicas de la Agencia Española de Protección de Datos en el cual recoge los pasos de protección de datos asociados a Smart Cities ¿no? el primer paso el primer paso sería el análisis el análisis previo que veíamos en la parte principal ¿vale? con todos los flujos de información el segundo paso sería el de evaluación de impacto ese análisis de impacto en protección de datos que viene recogido en el articulado y luego a partir de ese análisis de riesgos y esa evaluación de impacto pues las medidas adecuadas como la minimización de datos la pseudonimización o la regulación en el periodo de la conservación ¿vale? la marca CE obviamente no es una marca específica de la IoT pero sí que la aplica a la IoT sobre todo a la parte izquierda del esquema que veíamos antes más asociada a los dispositivos la marca CE como bien sabéis es una marca que nos permite tener claro que el dispositivo o el producto en general pues es seguro y respeta con el medio ambiente etcétera etcétera ¿vale? hay diferentes categorías a las que están sometidas esta marca ¿vale? y si nosotros estamos en nuestro sistema IoT pues tenemos alguna de esas categorías pues que sepamos que alguno o varios de esos dispositivos tienen que tener esta marca que lleva asociada ¿vale? otra regulación que nos puede aplicar es el NIS que esto iría más a la parte derecha que a la parte de sistemas ¿vale? a la parte de sistemas en las que bueno esto es una regulación una directiva europea que tiene transposiciones nacionales ¿vale? y te puede aplicar de una manera o de otra en función de cómo se te catalogue ¿vale? se te puede catalogar como operador de servicios esenciales por ejemplo pensar en un smart city para temas de por ejemplo insisto de residuos luz tráfico etcétera etcétera o también se te puede categorizar como proveedor de servicios digitales en el caso de infraestructuras cloud buscadores o bueno marketplace ¿vale? en función de si eres uno o eres otro tendrás unos requisitos asociados y si tienes dos pues evidentemente haces el sumatorio y cumples los dos ¿vale? decir simplemente brevemente que tiene unos requisitos de respuesta ante incidentes bastante fuertes en este ámbito ¿vale? en los temas de privacidad deciros que si hay mucha actividad regulatoria en los temas de cumplimiento normativo en IOT pues también hay mucha actividad normativa en el tema de la privacidad ahí simplemente recogió dos una que se ha liberado en septiembre la 27.550 asociada a la privacidad y sistemas de información y otra la 27.552 que bueno se liberará en breve al respecto del sistema de gestión de la privacidad en las empresas ¿vale? y luego he recogido dos específicas para entornos de smart cities como se están trabajando para que veáis un poco la importancia que tiene la privacidad y la seguridad en los temas de IOT uno es la 27.030 que es para entornos de IOT y otro que es específico para smart cities la 27.570 ¿vale? y luego ya por último pues el esquema nacional de seguridad obviamente el esquema nacional de seguridad aplicaría en todo el territorio nacional aplica a todas las administraciones aplica a la administración central aplica también a las administraciones regionales y a las locales y a cómo él en este caso el ciudadano interactúa en este caso con la administración ¿vale? y ahí recogía la normativa y los diferentes guías para vuestra consulta ¿vale? y bueno ya abordando un poco la parte final me gustaría un poco hacer un pequeña recapitulación de conclusiones y consideraciones que quiero que me gustaría que os llevareis de esta charla ¿vale? la primera de ellas que penséis en los análisis de riesgos y cumplimiento normativo en la seguridad en general pero los análisis de riesgos y cumplimiento normativo como algo positivo algo que al final va a incrementar la ventaja de nosotros como ciudadanos ya no solo pensar en entornos empresariales pero insisto pensar en entornos de smart cities coches conectados al final la información que habéis entregado hoy en el formulario eso se va a automatizar y vais a generar muchísima más información y todos estos escenarios nos van a ayudar a estar como ciudadanos bastante más seguros ¿vale? como en este caso si trabajamos en estos entornos a hacer nuestros análisis de riesgos tenemos que incrementar la perspectiva tener en cuenta que en los entornos hay que pensar un poquito más allá del entorno IT vamos a tener conectividad y dispositivos conectados para entornos que hasta ahora no lo estaban ¿de acuerdo? tener clara la interlocución porque al final esto supone una intersección entre el mundo ciber y el mundo físico y por tanto en el análisis de riesgos tenemos que tener una amplia interlocución con diferentes elementos ¿vale? implica actualizar procedimientos y políticas de comunicación en la gestión de riesgos y establecer en esas diferentes interlocutores esa política de gestión de riesgos e incluir los riesgos de cada uno de los elementos que interactúan en la parte más tecnológica pues evidentemente a la hora de definir nuestras contramedidas pues tenemos que tener claro cuál es la dimensión tecnológica de los elementos que estamos trabajando es decir no estamos trabajando con los típicos firewall o los entornos IT que son más claros tenemos que trabajar en determinados entornos IoT con la limitación de los dispositivos ¿vale? entornos dinámicos como estamos hablando pues diferentes entornos como residuos basuras agua etcétera etcétera con diferentes dispositivos ¿vale? obviamente tener en cuenta que en función de los datos que vayáis a manejar tenéis que tener la base asociada legitimadora para poder hacer los manejos adecuados de esa información a la hora de hacer el tratamiento de esos riesgos pues podéis aplicar diferentes medidas y una de ellas por ejemplo pues puede ser quizá no la más habitual pero sí que por lo menos tenéis que tener en la mente que puede ser la transferencia de esos riesgos como por ejemplo un ciberseguro que pues se está se está tratando bastante y ya por último de cara a poder llevar estos proyectos o estos análisis pues tenéis que tener una interlocución con diferentes equipos dentro de las organizaciones ¿de acuerdo? esos son los roles en muchos casos con los que tenéis que hablar con los que tenéis que analizar este escenario ¿vale? y por mi parte nada más espero haber sido breve a pedo intenso y por lo menos haberos dado algún consejito interesante si tenéis no sé si alguna pregunta y si no pues lo podemos seguir viendo por fuera cuando queráis hola que tal ¿se oye? si hola que tal David felicidades por la presentación gracias soy Fernando Chico soy el CEO de un proyecto proyecto Focus 360 yo he venido con el abogado para ver los riesgos a los que nos enfrentamos has hablado de todo lo que es el internet de las cosas todos los objetos que están sensorizados y enchufados a algo nosotros incidimos sobre todo sobre activos que no están sensorizados como pudiera ser un árbol o un gato entonces mi pregunta era en ese sentido está claro cómo va a afectar la la legislación y la cómo nos vamos a relacionar con lo que está conectado pero bien es cierto que lo que está conectado es menos del 1% de todos los activos que hay en el en las ciudades inteligentes como por ejemplo acabas de hablar efectivamente fíjate yo creo que está muy bien bueno gracias por la observación de la pregunta y yo creo que eso ilustra muy bien de la cantidad de cosas conectadas o no conectadas o generador de datos que vamos a tener de acuerdo de hecho en la ponencia esta mañana de creo que de INMA creo que es la segunda ponencia estaba hablando que incluso en 10 años se espera que los coches se quiten los semáforos porque los coches serán como plataformas los coches serán como ordenadores con ruedas que irán solos en línea con eso fíjate que el análisis por ejemplo que hemos hecho nosotros o sea se ve claramente como hay una actividad regulatoria casi creciente de acuerdo yo creo que hay mucha lo que hay ahora mismo es mucha regulación que es genérica como puede ser el GDPR como puede ser el NIS como puede ser la LOPD el esquema de la seguridad que al final son normas genéricas que se están aplicando en este ámbito y lo que está empezando a ver es mucha actividad es decir efectivamente en dispositivos conectados y quizá en dispositivos a lo mejor no conectados o como dices tú de alguna manera intentar ver cómo están las normativas porque las normativas que habíamos tenido sobre privacidad todavía están por liberar yo creo que ahora mismo está más diciendo la gente está aprendiendo a ser consciente y empezar a ver cómo aplicamos normativas como el RGPD por ejemplo en Smart Cities o la directiva NIS o ese tipo de directivas ¿alguna pregunta o consideración? no pues muchas gracias